En este último programa del año escuchamos al Padre Rolando. Buenos días, buen provecho y feliz Navidad, porque si no lo digo ahora me olvido después y después dicen que soy un mal educado, ¿no? Así que más vale decirlo ahora, feliz Navidad para todos. ¿Y qué es la felicidad? ¿Y qué es la Navidad? Bueno, esas cosas hay que verlas, ¿no es cierto? Casualmente hoy estaba viendo, vieron a fin de año que usted hace una revisión de todo, ¿no? Entonces, arriba del escritorio, papeles acá, papeles allá, semillitas, cositas, que van juntando uno estúpidamente porque al fin y al cabo no queda nada de eso. Entonces encontré una imagen, esta imagen, con un árbol antiguo, viejo y seco, que es un hombús seco de San Martín Norte. San Martín Norte era un pueblo donde yo estuve, pero vino abajo, porque la ruta pasó por otro lado, ¿no? Entonces, esta es la imagen del pueblo. Así es nuestra vida también sobre la tierra, pensé. Y le voy a mandar a Monseñores Cocina, que fue el primer obispo de Formosa, que él es de ese pueblo, de San Martín Norte. Salió de una vocación, pero un pueblo chiquito, chiquito, ¿no? Chiquito. De ahí vine a Corrientes la primera vez, en el año 57, por ahí. Bueno, sí, 57, fin del 57. ¿Qué es la Navidad, decíamos? La Navidad es morir un poco, una vez más nosotros, para que nazca el Redentor. ¿Morir a qué? Es tan difícil. Por eso decía un santo confesor, hay defectos que llevaremos hasta la tumba. Y es cierto, es cierto. Yo protestaba cuando era joven y decía, ¿por qué? ¿Qué sabe este hombre? ¿Qué sabe si hay defectos que llevaremos hasta la tumba o no? Si yo me voy a santificar y voy a cambiar todo. No. Como dice en el Rosario, minga los firuletes. No, no hay caso. No se puede cambiar fácilmente. Por eso, dentro de todo, son pocos los santos canonizados por el Papa. Porque es difícil ser santo. Pero es el mandato de Dios. Y como es el mandato de Dios, hay que hacerlo. Dejar que nazca ahí, en nuestro corazón, en nuestra vida, quiere decir, Jesucristo, donde todavía no somos buenos cristianos. Por falta de fe, por pecadores, por comilones, por lujuriosos, por envidiosos, por malos, por lo que fuere. Pero no somos cristianos. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad.